Autoclásica 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 Bueno, buen día gente Segundo día de Autoclásica No, tercer día La verdad que impecable La recepción que tuvo la unidad La gente que se acercó La gente que nos conocía Había gente que no nos conocía Igualmente nos felicitó por el auto La verdad que Pensamos Que sabíamos que iba a llamar la atención Porque era algo distinto A lo que es en Autoclásica Pero no pensamos que Gente grande también iba a interesar Pensamos que iba a hacer todo filmé Estoy yendo ascendente por el carril Rápido, el aire no anda? El aire anda, funciona en realidad Terminamos re tarde, he hecho bolsa Tengo la voz detonada Digamos que hicimos un after office Exactamente, desayunamos algo En el McDonald's Y en el McDonald's Dale, a vos No, no, no No, no, no No, no 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 Acabamos de llegar Ya necesitaba comida el 33 Necesitaba un poquito de morfing Con las puestas en marcha que le estamos haciendo Bueno, estamos en la entrada principal No, la principal no, la del estacionamiento estamos ¿Qué está la diagonal? Donde están todas las unidades exclusivas Exclusivas, que están poniendo Estos son autos que invitan a Autoclásica, ¿no? El club de Autoclásica Acá están todos los más importantes Bueno, por aquí doy vuelta la cámara Todos los Mercedes Ala de Gaviota Allá hay un chasis Ahí es la parte que se realiza la entrega de premios Bueno, seguimos acá Disfrutando de un espectacular Un día espectacular Este es el stand de la carpa del club Tenemos acá algunas cositas Y acá está Vamos a dar vuelta ahora Y esta es la vista, sí, desde la carpa Al stand, ahí está el 33 Una cupecita de TC Tiene un 8BA Con tapas de aluminio desde el block Cuatro carburadores Árbol de leva cruzado Escape, tiene todo Todo, como corresponde, digamos Bueno, hoy vamos a mostrar Como el día está lindo Vamos a mostrar los dos convertibles del stand Dale ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Digo el eje adelante. Lindo para agarrar la curva en velocidad. Eje suicida. Eje suicida. Interior está maqueteado pero bueno está. Permiso don. Si. Lo que me gusta es que tiene el techo para que el hopo se seque con el viento. Claro. Vaya solo. Porque si me hace turbulencia me lo descontrola y todo el mundo me conoce que siempre mi hopo está perfecto. Claro, fijate que volante de 40, interior pelado de competición, caja de tercera al piso, de flathead. Y hay que acostumbrarse a la izquierda, ¿no? Hay que acostumbrarse, pero bueno, mientras que vayas con un acompañante en la ruta, estás bien. Bien. Porque ya veo que te tiraste. Mujero, obviamente. Y en lo posible. Prolijito. ¿Tiene el sello de aprobación acá de Otto? ¿Tiene el sello de aprobación? Me gusta, es un lindo proyecto, un lindo proyecto, está bueno. Y aparte, lo que me gusta es que es un proyecto vieja escuela. Entonces, acá me refiero, estás reutilizando partes, está bueno, no estás comprando en un catálogo. Todo hasta la década de 50. Bien, es un ahorro tradicional. Lo sacamos todo del fondo de casa. Tienes un fondo grande. Tengo un fondo grande con muchos repuestos de autos antiguos. Yo le llevo con algo así, mi vieja me saca cagando. Ya le he metido un par de autos y me ha puteado, pero bueno. Bien. El tema de reciclaje de partes está bueno. Sí. Aparte, captás la esencia de lo que es un... ¿Cómo estaban los autos? ¿Cómo hacían carreras en los alf de Bonneville? ¿Cómo en mí? O cuando transportaban el whisky en la década del 30. Bueno, este es 34, está medio Custelli, pero lo modificaban para ir más rápido. Pero bueno, es de fines de los 40, principios de los 50, la idea. Claro. Pero cuando venían de la Segunda Guerra, posguerra... Que empezaban a alivianar todo para el auto vaya más rápido. Exactamente. Tal cual. Yo lo has leído perfecto el auto. ¿Has entendido? Entendí la idea. Me gusta, me gusta porque está bueno. Y aparte está bueno porque abre caminos. Y a qué me refiero con esto. Y no es necesario tener el auto de 200 mil dólares. No. El ganador de auto clásica. Tener la más grande. Lo que hace perfecto a este auto es lo imperfecto. Los golpes, el detallecito. Fijate que el 33 este tenía los faritos acá, lo anularon, le dejamos la emparchada. Ha tenido un espejo retrovisor que se lo habrá puesto alguien. Tiene picaduras. Tiene picaduras, o sea, es un auto... Es un auto que deja ver las celulitis del auto. Exactamente. No hay maquillaje. Podés partir de un proyecto low cost o algo que no necesitas tener miles y millones de dólares. O tener mucha experiencia en mecánica o ser el gran restaurador. Podés armar algo divertido para usarlo. Tiene onda. Tiene onda. Es algo que los coches nuevos para mí son todos iguales. No tienen onda. Sí, sí. Es que tiene onda. También gusta la parrilla de corazón. A partir del 33 me vuelve low. Foto approved. A partir del 34 me vuelve low. 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 A partir del 34 me vuelve low.